Reporte de situación COVID-19, martes 7 de septiembre de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. De la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz, el día de hoy tenemos 55 confirmados, 203 recuperados, 2 fallecidos. La tasa de recuperación ha subido al 84%, la tasa de letalidad está en 3%. Son 17 laboratorios los que han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 393 pruebas PCR, 23 andados positivos, 6% de positividad. En la prueba rápida antigénica, 1097 se han realizado, 32 andados positivos, 3% de positividad. 1.490 pruebas realizadas en su totalidad, 55 andados positivos, 4% de positividad. Respecto del día de ayer, son 101.144 casos confirmados, descartados 373.713, recuperados 84.579, fallecidos 2.643. Respecto del día de ayer, son casi tres veces más la cantidad de confirmados, pero es día lunes. Pero aún así, 55 casos no es mucho. Y bueno, lastimosamente repetimos la misma cantidad de fallecidos que el día de ayer. La buena noticia es que ha subido la tasa de recuperación al 84% y el porcentaje de positividad está dentro de los parámetros permitidos. Vayamos a la situación del COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 118 confirmados, 63 recuperados, 8 fallecidos. Respecto del día de ayer, tenemos 10 casos más confirmados y lastimosamente la cantidad de fallecidos, ¿no? Que esperemos que sea un acumulado de los anteriores días, donde Santa Cruz creo que estuvo dos o tres días sin, con cero fallecidos. Esto es Cochabamba, 65 casos nuevos, descartados 1.494, fallecidos 2, recuperados 60, laboratorios que han notificado pruebas 68, en relación total de 1.559 pruebas. En todo el tiempo que va la pandemia, 74.381 casos, descartados 346.184, fallecidos 2.758, recuperados 70.767. Respecto del día de ayer, son siete casos menos nuevos y dos fallecidos, ¿no? Lastimosamente dos fallecidos más que el día de ayer. Vayamos al reporte COVID-19 en Bolivia número 541 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy tenemos 403 casos nuevos. Son prácticamente 100 casos más que el día de ayer. El departamento que más casos reporta de Santa Cruz con 118. Luego estaría Cochabamba con 65 y luego La Paz con 55, los mismos que Tarija con 55, ¿no? Que el día de ayer Tarija tuvo 69. Oruro 14, el día de ayer tuvo 7. Chuquisaca 35, el día de ayer tuvo 43. Pando 3, el día de ayer tuvo 2. Otros y 48, el día de ayer tuvo 17. Benny Díaz, el día de ayer tuvo 6. ¿Cómo anda el reporte de vacunación contra la COVID-19? El día de hoy tenemos 3.287.975 vacunados con la primera dosis y con la segunda dosis 2.897.855. Con respecto al día de ayer, pues son 5.500 más o menos vacunados con la primera dosis y con la segunda dosis son 27.000 más o menos, ¿no? 27.000, 28.000. Es decir, no pasamos de los 33.000 vacunados con la primera y segunda dosis. Ha bajado bastante el promedio de vacunación esta última semana. El departamento que más vacunados tiene con la primera dosis es Santa Cruz con 1.812. Luego estaría La Paz con 762.170. Cochabamba con 589.089. Con la segunda dosis, Santa Cruz 876.403. La Paz 691.061. Cochabamba 531.758. Tarija 193.930. Chukisaca 173.202. Oruro 146.109. Fotosis 178.584. Benny 75.703. Pando 31.106. Ingresamos unidoscontralcovid.gov.gov para ver qué noticias nuevas hay y ahora sí que han actualizado, ¿no? Blanco Bolivia recibirá cerca de 188.000 vacunas de Pfizer contra el COVID-19 que serán donadas por Estados Unidos. Identifica nueva variante MUC colombiana gracias a secuenciación geonómica en Bolivia. Necesita una tercera dosis para ser inmune al COVID-19. Falso. Salud coordina estrategias con 58 centros de salud del alto en busca de fortalecer la cobertura de vacunación anticovid. Ministro AUSA, tenemos aproximadamente 5 millones de vacunas disponibles en primeras y segundas dosis. Bolivia recibe 3,3 millones de vacunas Sinopharm, la cantidad más grande en lo que va del año. Pues bueno, tenemos cartón y lleno, ¿no? Y lo que tiene que preocuparnos es el tema de la variedad de MU colombiana. Y pues bueno, el anterior semana, el día jueves, pues vinieron varios colombianos al país, a La Paz concretamente, para ver el partido de Bolivia versus Colombia, ¿no? Tal vez no se debió haber permitido que colombianos pues asistan a ese partido. Vayamos a ver cómo anda el porcentaje de población completamente vacunada en el mundo. Sigue a la cabeza Emiratos Árabes Unidos con 76.7%, Singapur 76.5%, Uruguay 72.6%, Chile 71.8%. Sudamérica luego estaría Ecuador, que ha subido bastante, 52.1%. Nosotros estamos con 24.1%, solamente delante de Venezuela, que está con 11.6% en Sudamérica. Vayamos a ver cómo anda el total de dosis, el total de dosis administradas. China por muchos, primero con 2.11 mil millones de dosis administradas. Le gustaría de Sudamérica, Brasil, 202.27 millones de dosis. Argentina, 44.67 millones de dosis. Nosotros estamos con 6.12 millones de dosis delante de Uruguay y Paraguay. El día de ayer, 417.338 casos nuevos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos, 40 millones 18.318. El día de hoy, Estados Unidos ha pasado los 40 millones. La India ha pasado el día de hoy los 33 millones. Está con 33 millones 27.621. Brasil, 20.899.933. Reino Unido, 7.018.927. Rusia, 6.929.862. Países de Sudamérica que estén en el top 10. Argentina en el 8, con 5.207.695. Colombia en el 10, con 4.919.773. Nosotros estamos en el 52, con 492.680. Delante de nosotros está Ecuador en el 51, con 503.883. Pero ojo, ¿no? Y la Rusia, que está con 492.399, seguramente el día de mañana nos va a pasar. Y Guatemala también se está acercando mucho, ¿no? Con 488.538. Es decir, nosotros puede que acabemos esta semana en el puesto 55, viendo cómo están avanzando en otros países el contagio. Vayamos a ver en noticias del día, casos confirmados en todo el mundo, 221.132.377. Cantidad total de muertos, 4.575.438. Personas completamente vacunadas, 2.153.808.752. Italia ofrecerá una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la mayoría de la población más vulnerable este mes. El Servicio Sanitario de Inglaterra recibirá miles de millones de fondos adicionales para acabar con las demoras relacionadas con la pandemia. CNN informó una disminución de casos de COVID-19 por tercer día consecutivo, mientras continúa el confinamiento. Hong Kong no impondrá cuarentena obligada a las personas que proceden de China continental. Bueno, esas son las noticias del día. Vamos a ver qué pasa esta semana. Que tengan una buena semana todos.